Coco, poder del rayo. Lobby, poder del viento. Ben, poder de hielo. Jack-Jack, poder del fuego. ¡Somos los superhéroes, Coco-Pi! Mantengamos el mundo seguro. ¡Cómo mola! Ahora somos superhéroes. ¡Aparició un supervillano! ¡Uy! Aquí hay unos robots malos. Vamos a hacer nuestra primera misión. ¡Oh! ¡Ayúdame, superhéroes! ¡Yo te rescataré! ¡Evite a tu superhéroe! Pues vamos a jugar con Coco. ¡Rayo, Coco! ¡Héroes al rescate! ¡Esquiva los obstáculos! ¡Pues aquí estamos! Vamos a ver, Coco, qué tal se nos da nuestra primera misión. Coco tiene el poder del rayo. Acabo de conseguir un corazoncito. ¡Cómo mola! ¡Sin hecho gigante! ¡Pero cómo me agacho! ¡Uy! ¡No me he podido agachar! ¡Me han quitado un corazoncito! ¡Todavía no sé cómo podemos usar el poder de Coco! Bueno, supongo que más adelante lo veremos. Hemos pasado el primer escenario. Ahora vamos al segundo. Y tenemos que conseguir llegar hasta el tercero, que es donde está el robot malote. Por el camino estamos consiguiendo estrellita. Aquí hay un corazón. Ahora tengo tres corazones. ¡Uy! Que me creía que este robot era un amigo, pero no, no. Es un enemigo y me ha quitado un corazoncito. Bueno, ya hemos pasado el segundo escenario. ¡Uy! Que nos queda solo uno para llegar hasta donde está el robot malote. ¿Qué quieres saber cómo podemos usar el rayo de Coco? ¡Ahí va! Me he chocado con este robot, que también es malo. Menos mal, he conseguido un corazón. Y todas estas estrellitas que estoy consiguiendo, no sé para qué servirán. Supongo que luego lo veremos. ¡Ay, qué nervios! Que ya estoy llegando donde está el robot. Todavía no hemos podido usar el rayo. Supongo que ahora lo podremos usar, Coco. Ya estamos aquí. ¡Uy! La pantalla parpadea en color rojo. ¡Uy! Por ahí ha pasado el robot volando. ¡Uy, uy, uy! Y encima se ríe. ¡Detente! ¡Uy, qué feo que eres, robot malo! ¡Uy! Me tiré una bomba. ¡Oh! ¡Esquiva el ataque! Ahora sí, me estoy defendiendo con el poder del rayo. Toma, robot malote. ¡Ja, ja, ja! Tengo que intentar esquivar todas las bombas que me está lanzando. ¡Uy! Me ha lanzado un puño. ¡Y me ha dado! ¡Me ha quitado un corazoncito! Cuidado, Coco, que tenemos que esquivar las bombas y los puños. El puño lo lanza y luego vuelve. ¡Mi corazón! ¡Ay, me ha dado tiempo a conseguirle! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Y esto qué es? ¡Un rayo! Con esa pompa que tenía un rayo, he conseguido hacer el super rayo. Y eso le ha hecho más daño al robot malote. ¡Uy! ¡Qué macho que he chocado con él! ¡No me he visto venir! ¡Otra pompa! ¡Poder del rayo! ¡Ja, ja! ¡Poder del rayo! ¡Con eso te hago más daño! ¡Robot malote! ¡Uy! ¡Ahora se va! ¡Se escapa! ¿Dónde está? ¡Ay, otra pompa! ¡Toma ya! ¡Poder del rayo! ¡Poder del rayo! ¡Uy! ¡Le queda muy poquita vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Coco B! ¡Super poder! ¡Ya está! ¡Hemos conseguido derrotar al primer malote! ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen trabajo, Toco! Pues ahora vamos a ver para qué van las estrellitas. Voy a dar al botón que hay aquí arriba. ¡Uy! ¡Saben un montón de moneditas! ¡Tengo 15 monedas! ¿Y para qué valen las monedas? Pues ahora lo veremos. ¡Gracias, superhéroes, Copi! ¡Qué guay! ¡Nos ha gustado mucho ayudaros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un cofre! ¡Ja, ja! ¡Nos han regalado una pegatina del robot que acabamos de vencer! ¡Ahora vamos hacia el centro de investigación! ¡Mejora los poderes con supertrajes y planes! Pues ya sabemos para qué van las monedas para comprar trajes mejores. Tenemos este. Y voy a conseguir este que me cuesta 10 moneditas. ¡Uy! ¡Aquí está Lobby! Pero todavía no podemos jugar con él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Otra misión! ¡Aparició un supervillano! ¡Unos pulpos muy malos! ¡Ayuda! ¡Sálvame del supervillano! ¡Yo te rescataré! ¡Uy! ¡Tienen a Lobby! ¡Tenemos que rescatarle! ¡Evite a tu superhéroe! ¡Ahora solo podemos jugar con Coco! ¡Rayo, Coco! ¡Héroes al rescate! Ahora tengo un traje más potente que antes. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora vamos a tener que luchar con un pulpo muy malo. Y tenemos que rescatar a Lobby. ¿Y qué poder tendrá Lobby? ¡Ay! ¡Una burbuja con rayos! ¡Poder del rayo! ¡Ahora tengo el poder del rayo! ¡No hay nada que se me interponga en mi camino! ¡Ja, ja, ja! Hemos superado el primer escenario. Vamos a llegar al segundo escenario. Tranquilo, Lobby, que ya estamos llegando. ¡Ja, ja, ja! Ahora tengo que intentar esquivar a todos los malos porque ahora no tengo el poder del rayo. ¡Un imán! Con este imán atraigo a todas las estrellitas. Y los corazones... ¡Ahí va! ¡Que me he chocado! ¡Con este me hago gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y también soy invencible! Voy a por ti, cada mar malo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un sol! ¡Vamos para allá, Coco! A ver si encontramos... A ver, ¿esto qué es? ¡Ja, ja! ¡Como estoy con una moto! ¡Como mola! ¡Ja, ja, ja! Voy super deprisa con la moto. ¡Ya estoy llegando, calamar! ¡Prepárate para ser derrotado, calamar! ¿Dónde está el calamar? ¡Que no le veo! ¡Uy, por aquí aparece volando! Y lleva un gorro pirata. ¡Detente! ¿Qué te crees tú que vas a ganarme? ¿Calamar malo? Este que nos lanza... ¡Uy! Nos lanza tinta. ¿Por dónde sales? ¿Por dónde sales? ¡No le veo! ¿Dónde estás? ¡Qué cobarde! ¡Estás escondido! ¡Estás escondido, el calamar! ¡Oh, ahí viene! Pero bueno, este calamar es un cobarde que se esconde y no le puedo disparar con mi rayo. ¿Dónde estás? Podría tener que dispararle mientras metiera la tinta. Vamos a dispararle. ¡Mi super rayo! ¡Mi super rayo! ¡Oh, hola! ¡Esto nos caeran en unas olas! ¡Uy, que solo me queda una vida! ¡Cuidado! Necesitamos un corazón. ¡El poder del rayo! ¡No es mal! ¡Toma ya! ¡Calamar malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Coco, que nos da! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene por aquí abajo ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, ahora no le estoy dando con el rayo! ¡Un corazoncito! Este calamar es más difícil de eliminar que el robot de antes, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué te ríes? ¡Ahora no le estoy dando! ¡No le doy! ¡Ahora sí! ¡Anda, anda! ¡Toma, toma! ¡Super poder del rayo! ¡Poder del rayo! ¡Toma ya! ¡Se ha hecho transparente! ¡Cuidado, que viene por aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Que nada! ¡Me ha pinchado! ¡Está transparente ahora! ¡Cuidado, Coco! ¡Cada vez nos están lanzando los tentáculos! ¡Pero son transparentes! ¡Y se ven muy mal! ¡Ay! ¡No he podido conseguir esa vía! ¡Se me ha escapado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, nos ha dado el calamar! ¡Y nos ha quitado un corazoncito! ¡Pumpa, super rayo! ¡Por ponerle rayo! ¡Toma ya! ¡Coco, B! ¡Super poder! ¡Hemos conseguido eliminar al calamar malote! ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí está Lobby. ¡Venga, que te rescato! ¡Ja, ja! ¡Gracias por salvarme! ¡Qué guay! ¡Ya somos dos superhéroes, Coco y Lobby! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí está! ¡La pegatina del calamar malote que acabamos de derrotar! ¡Aquí hay unos malotes! ¡Aparció un supervillano! ¡Alúdame, superhéroe! ¡Yo te rescataré! ¡Tenemos que ir a rescatarles! ¡Elisa, tu superhéroe! ¡Vamos a jugar con Lobby! ¡Viendo Lobby! ¡Aquí está Lobby! ¡Vamos a ver cuál es tu poder, Lobby! ¡Vamos a conseguir estrellitas! ¡Y luego le dan muchos puntos para poder comprar los trajes nuevos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí está Lobby! ¡Vamos a ver cuál es tu poder! ¡Poder del viento! ¡Lobby tiene el poder del viento! ¡Cómo mola! ¡Aran tengo poder, así que no puedo luchar contra sus gatitos! ¡Al final vemos que va a estar la bruja mala! ¡Pero la vamos a eliminar! ¡La vamos a conseguir salvar a todas las personas! ¡Gatito, gatito! ¡Vamos a ver qué es esto! ¡Ah, voy de moto! ¡Aga como mola! ¡A la moto voy súper deprisa! ¡Y ya se me ha acabado el tiempo! ¡Cuidado con la jirafa! ¡Tenemos que esquivarla! ¡Nos queda pasar otro mundo más para llegar a donde está la brujita! ¡Ay! ¡A ver qué es esto! ¡Ja, ja! ¡Por Dios que me hago gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya se me ha acabado! ¡Uy, uy, uy! ¡Verde y viento! ¡Ahora tengo el poder del viento! ¡Adiós, gatito! Bueno, bueno, que ya llegamos a donde está la bruja mala A ver si conseguimos deshacernos de ella ¡Ajá, bruja mala! ¡Ajá, bruja mala! ¡Ajá, bruja mala! ¡Ah, me tira arañas! ¡Ay, necesito recuperar una vida! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, mi corazón, menos mal! ¡Mi superpoder! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando utilizo la pompa en la que sale la hoja Tengo superpoder del viento! ¡Uy, va! ¡Ahora sale un murciélago! ¡Que nos tira unas ondas! ¡Tama, toma, toma! ¡Cuidado! ¡Que viene a través del murciélago! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder del viento! ¡Bruja mala! ¡Ahí va! ¡Me han dado! ¡Sí, encima se ríe! ¡Se ha reído! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma ya! ¡Poder del viento! ¡Po a ti, bruja malota! ¡Ahí va! ¡Se ha convertido en dragón! ¡Uy, pues me voy a quedar aquí escondido! ¡Ahí va! ¡Que me ha dado! ¡Se van a eliminar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Lobby! ¡Ay, ay, ay! Necesito que salga una hojita de esas de poder Un corazoncito, vale ¡Poder del viento! ¡Poder del viento! ¡Toma ya! ¡Que te voy a eliminar! ¡Uy, va! Todavía le queda un poquito de herida ¡Hemos derrotado a los supervillanos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, superhéroes, Coco Bibi! ¡Protejamos la ciudad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra misión! ¡Apareció un supervillano! ¡Ayuda! ¡Sálvame del supervillano! ¡Yo te rescataré! ¡Elisa, tu superhéroe! ¡Vamos a jugar con Coco! ¡Rayo, Coco! ¡Y si me hace falta, me ayudará Lobby! ¡Cierto, Lobby! ¡Héroes al rescate! Y aquí estamos En esta misión Tenemos que rescatar A nuestro amigo Que es el tercer superhéroe Del equipo Ahí va, tiene chocado Por mirar para otro sitio Montamos en la moto Y con la moto somos invencibles Y lo hago súper rápido Y se acaba pronto ¡Ay, ay, ay! Tengo que esquivar a todos estos malos ¿Y cuál será el poder De nuestro amigo? Pues cuando la rescatemos Lo veremos Estamos pasando Al primer escenario Tenemos que ir Al segundo escenario Aquí tengo Mi pompa rayo Y con esto Elimino todo lo que se ponga En mi camino ¡Ahora me voy a ser gigante! ¡Soy invencible Cuando soy gigante! Lo que pasa Que todos los poderes Duran muy poquito rato ¡Venga, el imán! Con el imán Atraemos todas las estrellitas Y todo lo que veamos Por el camino Menos a los malotes ¡Qué intriga! El coco tiene El poder del rayo Y ya le he subido Su traje al máximo Así que ahora tengo Mucho poder Le falta subir El traje de Lobby Que Lobby tiene El poder del viento Y vamos a rescatar A nuestro amigo Y nuestro amigo No sé todavía Qué poder tendrá Ya vamos a llegar Donde está el malote ¡Ahí va! Que me he chocado Adiós conejito Aquí tenemos la moto Que vamos súper deprisa He conseguido un corazoncito A por ti vamos conejo malo Ya hemos llegado A ver conejito ¿Dónde estás? Que te voy a vencer Uy, pero qué tramposo Que no solamente está el conejo Que también está el monstruo de la nieve ¡Detente! Mira cómo me río yo ¡Uy, va! ¡Hola! Me tira aliento de hielo Venga Cuando no me tire hielo ¡Ahí va! Me he chocado ¡Uy, uy, uy! Para abajo Cuando deje de tirarnos El aliento de hielo Entonces tengo que tirar De yo mi rayo ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, un corazoncito! Ese no lo he podido conseguir A ver si tiene un rayo grande ¡Rayo grande! ¡Toma ya! ¡Poder del rayo! Conejito Eso no vale Que sois dos contra uno, ¿eh? Menos mal que yo soy muy fuerte Y si me pasa algo Viene el lobby Ayudadme ¡Ahora me tira bolas de nieve! ¡Ay! He conseguido una vida ¡Ay, cuidado, cuidado! Tenemos que esquivarle Como son dos Cuesta más derrotarlos Necesito que venga mi pompita Con el poder del rayo ¡Aquí viene una! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder del rayo! ¡Ja, ja, ja! Os he quitado mucha vida ¡Uy! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ahora me atacan conejos! ¡Voladores! ¡Ja, ja, ja! Necesito otra pompita Con el poder del rayo Que con eso les hago Más daño ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Me he chocado! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me tira por aquí Más cosas! ¡Ja, ja, ja! Soy una super heroína Y no vais a poder conmigo Necesito otro poder del rayo ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no te rías tanto! ¡Ah! ¡Aquí viene mi poder del rayo! ¡Tu poder del rayo! ¡Súper rayo! ¡Venga! ¡Aquí te voy a eliminar! ¡Mamá, lote! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Que se ha enfadado! ¡Uy, uy, uy! ¡Ada! ¡Que me ha tirado una avalancha! ¡Ay! ¡Que me quedo sin vida! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Se ha escondido! Un corazoncito, menos mal ¡Ja, ja, ja! ¡Poder del rayo! ¡Por fin! ¡Cocco B! ¡Súper! ¡Aquí! ¡Por fin! ¡Hemos conseguido derrotar a los dos! ¡Hemos derrotado a los supervillanos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí está nuestro amigo! ¡Gracias por salvarme! ¡Ya somos tres superhéroes!